Sí, bueno, pero todavía no hemos conseguido nada porque esto es fútbol y sabemos que hoy hemos ganado dos partidos seguidos y eso te ayuda a subir de ahí abajo, pero si te toca perder dos partidos seguidos te volvés a hundir ahí, así que eso es lo que tenemos que tratar de que no se cometa. Ezequiel Una fue precisamente uno de los más destacados del encuentro en la saga, que aunque no consiguió mantener la portería a cero hasta el final, al menos sí lo hizo con autoridad durante toda la primera mitad, algo que no sucedía desde el derbi. Esa templanza inédita en otros partidos fue un detonante para la primera victoria en casa de los Blanquiazules desde el mes de noviembre. Había ganas, muchas ganas de volver a ver al Tenerife vencer en el Heliodoro. Había ganas de que se impusiera con autoridad ante su afición que volvió a acudir en masa a la llamada de auxilio del equipo. Había ganas de que triunfara el fútbol de toque propuesto por Tapia ante las necesidades con Antonio y Julio por el centro sin tapón defensivo. Pero las ganas no lo son todo, hizo falta también suerte, esfuerzo, paciencia y orden para llegar al descanso con la portería a cero, la clave para derribar al líder. Este equipo ahora se ha soltado, el futbolista no está tan presionado como estaba anteriormente y esa presión que tenemos sabemos llevarla ahora mismo. Y la confianza llegó con el primer penalti, el árbitro se equivocaba, sí, pero esta vez era a favor y había que aprovecharlo. Hidalgo lo repetía dos veces y con su gesto indicaba que no metería cuantas hiciera falta. También había ganas de evitar la agonía de los últimos partidos y el gol de Nino cinco minutos después aportó una tranquilidad que emocionó al propio delantero casi hasta la lágrima. El estadio volvió a votar. Y a sentir la pasión por el fútbol blanque azul pese al sabotaje de una afición rival fuera de lugar y un árbitro que se inventó otro penalti en la recta final que no sirvió para nada.